Cachas fritos con sabor a limón y sal, wean. Y esto es con sabor a chile y limón. Mira, mi país chile. Pobas fritas con sabor a queso. Miran las sabritas que son... Se llaman leyes. Las leyes se llaman sabritas de acá. Oye, pero que son exagerados. Son como igual en Chile, wean. Cachas cargues apos, wean. ¿Cuánto de? Bueno, en realidad las papas llegan hasta acá. Todo eso para arriba es pura aire, ¿no? Fresca, parece como limón soda, ¿no? Son igual de exagerados que en Chile, wean. Tres litros. Mira esta wea, mira. En Alemania no venden estas weas. Mira, no existen. Mira, rancheritos. Lo que pasa es que tengo demasiada hambre, wean. Y estoy disfruto viendo cosas para comer. Estas cosas tengo que probar. Toda esta wea es como picante aquí hay. Cachan, cachan, cacahuates. Botana mexicana, wean. Ay, son de la marca Saberitas. Como en Aleys. Mira que lindas las Pepsi tienen en el logo antiguo. Mira, bacán. Mira, viene con unas jarritas. Dos Pepsi y unas jarritas.